¡Suscríbete al canal! Muy bien, te estuvimos siguiendo, escuchando, viendo tus crónicas. ¿Es un tema insólito este que pasó en la Corte o uno espera ese tipo de cosas? ¿Cuál de todos? Porque lo que hace la Corte últimamente todo es insólito. ¿Cuál de todos? La Corte se está empecinando en superar nuestra capacidad de asombro. Ahora, la verdad que ese combo de meterse a controlar las Cortes Supremas de las provincias, haciendo interpretación distinta de ellas, y después ir a una Cámara Empresaria y dar una charla sobre lo que no se debe hacer o lo que hace mal el gobierno respecto de... o llamarlo para que cuide el peso porque no sé qué, porque no se puede emitir. Eso es directamente meterse en tema de gobierno. Y te agrego además que en el contexto de un proceso de juicio político en el que empiezan a aparecer datos respecto de cómo administra la Corte Suprema a la obra social, probablemente que recibe la mayor cantidad de dinero de aportes sindicales en una forma de administrar que si la hiciera cualquier otra persona ya estaría condenada y probablemente presa por administración fraudulenta o administración infiel. Todo lo que está haciendo la Corte es realmente, desde el punto de vista, eso es una opinión, es patético. La decisión de meterse en las elecciones de San Juan y Tucumán directamente atropella el federalismo a punto tal que hay constitucionalistas de aquel lado de la grieta que así se le hicieron saber que no pueden meterse en esto. Y se metieron igual. Y la intromisión en cuestiones de política económica que hicieron cuando se presentaron en un acontecimiento organizado por la embajada de los Estados Unidos es francamente patético, francamente patético, sobre todo porque la Corte Suprema tiene una propia jurisprudencia que dice que hay cuestiones políticas que no son judiciables. Y decidir la política económica es justamente una de ellas a punto tal que en la causa dólar futuro, donde ya pasó esto, antes de que llegara a la Corte, la causa se cayó porque el juez Bonadio se había metido donde no le correspondía. Bueno, la Corte parece estar superando cualquier límite en ese sentido y esto que estamos asistiendo. Yo la verdad que hace más de 20 años que transito tribunales. Yo nunca he visto una cosa así, ni siquiera en la época de la mayoría automática me la he visto. Qué bárbaro, qué bárbaro. También, si yo pienso como comunicador, pienso que esto tapó dos temas graves. Uno, lo que muy bien describiste, del escándalo de la administración de la obra social judicial. Y el otro, el escándalo de Patricia Bullrich, que aparece tan ligada a el borrado de los asesores de Millman, escondiéndole a la justicia, digamos, toda prueba de lo que estaban implicados o no en el intento de asesinato a Cristina. Bueno, mira, respecto de Patricia Bullrich, hay una decisión transversal en el Poder Judicial de protegerla. Porque esto que está pasando no solo planchó ese escándalo, que dicho sea de paso, en el expediente judicial no ha tenido correlato. Es decir, pese a todo esto que ha pasado, no es que salieron rápidamente a reaccionar, a buscar, a llamar, a pedir pruebas en el marco de la causa por el intento de magnicidio de Cristina. El jueves pasado, el juez Sebastián Ramos, el juez amigo del ex ministro Marcelo D'Alessandro, quien casualmente tiene a su cargo la investigación por el viaje de los huemules, jueces fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad, al lago escondido invitados por el grupo Clarín, ese mismo juez que está juzgando a su amigo, determinó que Patricia Bullrich no hay pruebas suficientes para determinar su responsabilidad en la filtración de las fotos de Amado Vudú en Yorineta, Pantuflas y lleno de legañas, el día que fue detenido en el living de su departamento. Así que, bueno, puede haber sido cualquiera de los que tuvo la foto, además como nunca se supieron cuáles fueron las fotos originales y si esas fotos originales son las mismas que se filtraron, entonces dictó una falta de mérito y pidió una medida de prueba que puede tardar entre 3 y 5 años, con lo cual dentro de 3 y 5 años la causa está recontra, prescripta. Esto también pasó esta semana en los tribunales y está dando una muestra de que claramente hay un referí en este partido de fútbol que va a cobrar todo a favor de un mismo equipo. Es una situación difícil para la democracia porque, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿No? El presidente no, pues ya dijo que está mal lo que hicieron y se fue a tomar un café. Cristina... El presidente no ha podido nunca, desde el primer día que asumió el gobierno, no ha podido nunca ponerle cascabel al gato si no lo pudo cuando estaba en la primavera de su gobierno, que puedes imaginar que mucho menos ahora. Massa no es su métier, no es su responsabilidad y la que es su responsabilidad no la ha podido resolver. La inflación cada vez es más grande, se instala... Te agrego algo, te agrego algo. Massa tiene innumerables vasos comunicantes con el Poder Judicial en todas sus formas, en Comodoro Pi y también en la Corte. ¿Cómo se verifica eso? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se verifica? ¿Y basta caminar por Comodoro Pi o basta hablar con la Corte para que te cuenten de quién es ese amigo? Bueno, habrá que contar. Massa, cuando tuvo aspiraciones presidenciales en un gobierno, en una etapa anterior, se postuló, fue candidato a presidente, había hablado para que fuera su ministro de seguridad con el difunto juez Claudio Bonavio. Mira. Sí, evidentemente es un mundo que le es conocido. Sí, claro. Muchos vasos comunicantes con el Poder Judicial. Después de los únicos que pueden hacer algo es, digamos, el grupo de los gobernadores, que tienen razones para defender su autonomía, digamos, ¿no? Y el federalismo. Sí, pero el grupo de gobernadores presentó un proyecto de ampliación de la Corte y ese proyecto de ampliación de la Corte naufragó o está naufragando, todavía tiene estado parlamentario, en el Congreso. De manera tal que tampoco por allí. La única forma de ponerle un dique de contención a este Poder Judicial que se cree y de hecho ejerce superioridad respecto de los otros dos poderes es con una gigantesca movilización popular. Pero tampoco veo clima para eso. No veo a la gente en la calle preocupada porque se están llevando por delante a las instituciones de la Constitución de una manera peligrosa, aunque ahora te resulten simpáticos. En un momento determinado te puede resultar funcional a tus intereses, te puede resultar simpático porque lo está perjudicando al que es tu adversario político, pero con la misma bala que hoy te matan a vos, mañana se dan vuelta y matan al que los encumbró y los protegió. De manera tal que me parece que es peligroso a punto tal de que no sería raro que nos encontrábamos en las próximas semanas con otras actitudes de este tipo, casi te diría despóticas de todo el judicial. Lo que me parece es que les molesta mucho y que están tratando de pararlo de alguna manera, claramente, es el voto de la gente. Si sigue ganando el peronismo en la proporción que lo ha hecho y lo que se supone que va a pasar hoy, se les complica, ¿no? Mira Martín, yo creo que es algo más que eso. Yo creo que no están preocupados por el voto de la gente, creo que están preocupados por modificar el voto de la gente. Y para eso están dispuestos a emitir decisiones de estas que favorecen para un lado, perjudican al otro y además dan elementos como para seguir estigmatizando a un sector de la política que claramente no es el que ellos quieren y lo representan. Entonces, no solo es que esta decisión de prohibir las elecciones de este fin de semana en dos provincias, no solo es la intención de impedir que los ciudadanos de ambas provincias voten. Parece que es meter una cuña política de manera tal de modificar el sentido que podría tener el voto en esas elecciones. Y esto ya es más grave. No es nada que nos sorprenda porque el Poder Judicial, a través de los jueces de primera instancia en Comodoro Pi, de la Asociación de Magistrados, de la Cámara Federal e incluso de la propia Corte Suprema, viene jugando políticamente desde hace mucho tiempo. Pero nosotros no tenemos otra herramienta que contarlo todo el tiempo y además contarlo diciendo, mira, esto que estamos diciendo pasa por esto, esto y esto. ¿Qué es lo que estoy intentando en este momento contigo? Y lo que vengo intentando en cada uno de los medios en los que puedo publicar lo que surge de mi trabajo. Horacio del Prado te quiere hacer una consulta. ¿Cómo no? Sí, Néstor Espósito, buen día. Sí, mi pregunta, escuchando tu reflexión con perspectiva de 20 años de estar ahí, ¿no? Cubriendo de cerca ese poder. Más lo que te decía recién Martín García sobre los votos. Bueno, digo, pensando en ese concepto de economía de fuerzas que tanto usa Perón, mi pregunta es, si vos ves que hay algún punto vulnerable en ese poder judicial como está ejercido en este momento, ¿o no habrá habido un error de ir justo donde ellos son más fuertes, en vez de ir a dar la batalla, economía de fuerzas, donde nosotros somos más fuertes, que es en los votos? Mira, tengo la impresión de que el problema principal no es que no haya un flanco vulnerable en el Poder Judicial. Creo que hay decenas, cientos de flancos vulnerables en el aspecto concreto de la Corte Suprema. Lo que está pasando en la Comisión de Juicio Político es un escándalo, es un escándalo realmente. Y el problema me parece que no es que el Poder Judicial está tan sólido y monolítico que no les entra una bala. El problema me parece que es que hay un grupo de agrupaciones políticas, de fuerzas políticas, que están dispuestas a tirarse arriba de la granada para que las esquirlas no le peguen a un Poder Judicial y que termina siempre favoreciéndolos. Entonces, no creo que sea tanto que no tienen por dónde entrarle, sino que tienen una protección política y mediática que además influye fuertemente en la opinión pública o en la opinión publicada, para ser más precisos. Y respecto de cómo se combate a eso, probablemente si el oficialismo hubiera tenido mayoría en ambas cámaras, mayoría suficiente en ambas cámaras como para aprobar la reforma judicial y avanzar ahora con el juicio político, probablemente este panorama sería distinto. Pero las cosas son como son, no como uno quiere que sea. Y además, en ese caso hipotético de esas mayorías en ambas cámaras suficientes como para modificar la situación actual, habría que ver si el Poder Ejecutivo tenía la decisión política de avanzar a fondo respecto de eso. Yo, ahora que ya estamos casi sobre el final de este gobierno, miro con retrospectiva y cuando pienso que la primera ministra de Justicia de este gobierno fue Marcela Lozardo, que forma más parte de la corporación judicial que de los sectores que creen que es necesaria una reforma judicial, dudo que hubiera existido en algún momento una decisión política a fondo para modificar el Poder Judicial. La única verdad es la realidad. Sí, lo más increíble... Efectivamente. Lo más increíble, Néstor, es que esta decisión de impulsar el juicio político fue lo que se necesitaba cuando el gobierno asumió, digamos, hace más de tres años, cuando el gobierno era fuerte. Y lo dejaron para el último cuando el gobierno estaba muy debilitado. Es la gran paradoja. Bueno, pero esa característica no solo se aplicó en el Poder Judicial, también se aplicó en otros aspectos de la gestión de gobierno y terminaron causándole el estado de debilidad que tiene hoy. Esta ya es una opinión política, yo no quiero meterme en esos terrenos, pese a que tengo una opinión política, pero lo mío pasa por otro lado. Bueno, me parece que en el momento en que debieron haber apretado el acero de la fondo, se asustaron. Se asustaron, básicamente, bueno, que se asustan siempre los políticos que tienen la tibieza como característica. Se asustaron con la tapa de tres diarios. Entonces, a partir de eso, es como que recularon en chancleta y en lugar de, como dice Silvio Rodríguez, quemar el cielo si es preciso, prefirieron esa imagen de buenismo, de quedar bien con todo el mundo y cuando vos querés quedar bien con todo el mundo y ese mundo tiene expresiones antagónicas con las cuales no se puede quedar bien, o estás de un lado o estás del otro, lo que termina pasándote es esto, es que los más poderosos te terminan comiendo. Bueno, los más poderosos se comieron a este gobierno en materia judicial, sin ninguna duda. Néstor Espósito, vamos a seguir esta cuestión leyéndote porque tenemos una enorme confianza en tu mirada y en tu experiencia. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Sé que hoy tenés el cumpleaños de tu hijo en un ratito, así que no queremos demorarte. Te agradecemos enormemente. Les agradezco mucho a ustedes, les mando un abrazo grande. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo, al enemigo en mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?